Gracias Manolo Gracias vieja, gracias, gracias, te queremos, te queremos, te queremos, te amamos, gracias Gracias Manolo Gracias Manolo Gracias Manolo Ya no son más 15 lucas, Manolex Ahora son 20 lucas, Manolex Ya, bueno, hace calor, gracias Manolo Gracias Manolo Tres mariachis para hoy, son 60 lucitas, gracias Francis te doy, son 60 lucitas, gracias Francis Yo no quería, yo no quería, yo no quería, me obligaron Y, bueno, que se te ocurriera, bueno, a ver Padre, te tenemos un mensaje de amor en esta navidad Gracias Manolo En esta navidad, sigue con tu barrilla Por estas 20 lucas más, gracias Manolo, esta navidad Gracias Manolo Gracias Manolo Ya pasó la noche buena, y pasó la navidad, pero los gracias Manolo, ojalá no pasen más Gracias Manolo Son 20, son 20, son 20, son 20 Muchas gracias Manolo Gracias Manolo Los mariachis sol de norte, te quieren regalar Un villacico humillante en esta navidad Gracias y gracias y gracias Manolo Gracias Manolo Feliz Navidad, compadre, gracias Manolo Me obligaron, me obligaron Un, dos, tres Son veinte, son veinte, son veinte Son veinte, son veinte, son veinte Gracias Manolés y disfruta de tu rica cena ¡Chao Manolés! Gracias Manolés Gracias Manolés Gracias Manolés Gracias Manolés En esta jornada tan especial, queremos hoy gracias a San Francisco ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Música Música Un mariachi de diamante Un mariachi de criptonita Un mariachi de oro puro Cuarenta lucas en media horita Y la culpa no era mía Un gracias Claudio vi que venía Y la culpa no era mía Un gracias Claudio vi que venía Y la culpa no era mía Si dos mariachi de oro avían Y la culpa no era mía Si dos mariachi de oro avían Cuarenta lucas eres tú ¡Asesino! Cuarenta lucas eres tú ¡Cuánto celular! Cuarenta lucas eres tú ¡Mereza como la hueá! Cuando cambio conductor Más tranquilo y todo me voy Cuando cambio conductor Más tranquilo y yo me voy Cuarenta lucas eres tú ¡Bravo! ¡Gracias!